Teníamos diferentes caminos, son cosas del destino, no soy adivino mi amor, requería sangre y yo vino, queríamos compartirle, pero ese fue mi error, y ahora cabrón los ojos bien, debo ver más allá, enfrentar la realidad, fue la que estuvo bien, y como no soy loquista, te deseo que te vaya bien, que te vaya bien, fuiste por la primera vista, y ahora te pasas no se con quien, dime si te trata bien, y como no soy loquista, te deseo que te vaya bien, que te vaya bien, fuiste por la primera vista, y ahora te pasas no se con quien, dime si te trata bien, vista, vista, y como no soy loquista, Al principio, todo fue tan bonito, recuerdo el primer besito, y aunque te necesito, nunca te he escrito, y que se confundió.